Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer la partida de ajedrez a 4 y hoy voy a haceros caso y de rojas no voy a salir a coronar. Voy a jugar así, de esta manera. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver qué nos depara por aquí. El azul ya... El azul sale ahí en plan potente para dar hakes por aquí. Y yo voy a sacar este caballo. Voy a dejar el rey en el centro. Voy a dejar el rey en el centro, me voy a desarrollar los dos alfiles por aquí, los dos caballos, y voy a avanzar los flancos. ¿Qué os parece? Para hacer ataques. Vamos a ver cómo funciona esta estrategia ideada por mí así un poco al azar. Improvisando, creando. El azul le toca mover. Y está perdiendo tiempo ahí y no parece ser que se haya desconectado. Pues... Vamos a ver qué pasa con este hombre. Vale, avanza después de haber perdido un montón de segundos. Avanza ahí. Y yo voy a seguir fiel a mi plan a ver qué tal me sale. Aquí hay que crear, hay que explorar. Y bueno. Veremos a ver. Quiero desarrollar mi alfil aquí. Así que... Voy a jugar de esta manera. De esta manera para que este alfil, cuando yo desarrolle mi alfil, no me... No me reviente ahí la posición. Vale, pues aquí me están amenazando el caballo. Yo voy a salir con mi peón así, para luego desarrollar por aquí mi alfil también. Delante del rey y de la dama voy a poner los dos alfiles. Mientras tanto veo que el azul y el amarillo se están disputando el centro ahí. Bueno, pero ¿esto qué es? Esto solo me pasa a mí, ¿eh? Os lo juro que nadie... Solo por un caballo y los cinco puntos a los dos reyes. Increíble. Estas cosas solo me pasan a mí y me destrozan ya. No es ni medio normal. Esto estrellamiento así. La gente se arriesga mucho. Y bueno, igual está bien. O igual está mal. No sé si atacarle a aquella dama. Pero ¿cómo? Si no puedo. Bueno, voy a seguir fiel a mi plan. Y voy a desarrollar mi alfiles. La gente está muy loca, ¿eh? Digo, igual me estrella este alfil aquí también. Igual me estrella ese alfil ahí también. Pues ya veis que va a tope este. El verde va a tope. ¿Quiere avanzar aquí? Si le capturo, luego me captura este peón. Está bien. Bien interesante. ¿Voy a avanzar aquí o no? Bueno, voy a avanzar aquí. Estoy consumiendo tiempo. No sé qué va a hacer. Si me captura, le capturo. Luego me vengo aquí. Bueno, quiero decir si avanza. Y la verdad que ahora sí que tengo... No es lo que yo quería. Igual le cierro aquí. Intento cerrarle. Igual intento cerrarle y más adelante me enroco en este lado. No sé. No sé qué haré. Mi idea era avanzar los peones laterales. Se enroca en este lado. Igual empiezo a crearle alguna amenazilla aquí. De jaque aquí. Sería interesante. Lo que pasa es que me he dejado este peón. Lo que pasa es que tengo un jaque ahí. Y eso puede ser malo para él si... Vale, lo ve. Pues yo voy a... A mover otra vez aquí para que... Ese peón quede protegido. Ese peón quede protegido. El amarillo se apura mucho de tiempo. O veo... El amarillo al azul, quiero decir. La verdad no sé si retroceder este alfil otra vez. Y llevarlo aquí al fiancheto y luego enrocarme en este lado que está un poco más seguro parece. Si voy a hacer eso... Al final me enrocaré. Al final me enrocaré. El amarillo se está dejando allí un poco de fruta. Y bueno, ya sabéis lo que me ha pasado en las últimas partidas por tratar de ayudarle al de enfrente. Muchas veces no sabes qué es mejor en este juego. Hay muchas traiciones. Ya no sabes si traicionar, ayudar o qué. O qué hacer. O cómo jugar aquí a este bendito juego. Vamos a ver el verde. Yo me voy a enrocar aquí. Al final sí lo voy a hacer. Mueve aquí amenazándome ya aquí. Igual quiere venir aquí a... Con la otra dama a entrar por aquí. Igual tendría que ir avanzando un poquito los peones centrales. Ahora sí cambiar un poco de plan. El verde ataca allí. Yo voy a abrir... Voy a abrir aquí. Que aquí tengo unos rayos aquí al rey. Puedo darle un hack en un momento dado. Le atacan la dama. Mi idea... Madre mía. Han capturado ahí la dama. Voy a amenazarle el caballo este al verde. La torre la tiene detrás. Y no le voy a capturar la torre. No se la voy a capturar. Voy a empezar a avanzar a estos peones ahora. Lo que pasa es que me dejo este. Voy a avanzar este. ¿Y qué me dejo? Voy a avanzar este. ¿Y qué me dejo? Voy a poner aquí un jaque. Está bien esa. Voy a defender aquí. No sé si... Si voy a defender aquí. Y ahora tengo que tener cuidado con esta diagonal. Me voy a traer el alfil aquí. Tengo que tener cuidado. O voy a mover este caballo aquí. Y luego voy a traer el rey para atrás. Se queda sin tiempo el azul. Capturan aquí. Capturan aquí. La verdad que hoy le ha tocado el amarillo. Voy a defender aquí este punto para cuando retroceda el alfil. Y luego me voy a apartar con el rey aquí. Porque ahora tiene este un jaque aquí abajo. Con la dama. Me voy a apartar de aquí. Me voy a apartar aquí de ese jaque de la diagonal esta blanca. El amarillo trata de subir, pero le va a ser un poco difícil. Uy, he movido ahí muy rápido. Jaque. Este peón me va a fatidiar a mí. Este peón... Podría capturar aquí y dar jaque allí o no. Y es mate no. Pero por lo menos quito este peón de en medio. Me lo amenazan. Bueno, ese me va bien. Voy a retroceder otra vez aquí. A mi diagonal. Capturan allí. Se ha rendido el... El amarillo. Tendría ahora sí que tengo que intentar hacer damas. Todos van a hacer lo mismo. Muy rápido estamos moviendo. Aquí tengo un jaque al... Al azul. Pero de momento no se lo voy a dar. Voy a intentar coronar este peón. Aquí le puedo dar un jaque. Pero voy a intentar hacer damas. Lo que pasa es que también tengo que ir haciendo puntos. Pues voy a darle un jaque. Y... Intento comerme este caballo. Bueno, lo puedo defender aquí. No le voy a hacer una amenaza de torre. Sino que voy a avanzar mi peón. Más que todo para que... Más que todo para que... Me amenaza ahora... La dama. Puedo perder mi dama, ¿eh? Este ha sido un mal asunto. Mal asunto. Me voy a comer esta. Aunque me coma la dama con el verde. Igual no me la come. Igual... Prefiere conservar su dama. Y si no me abre como una torre y la dama del... Esta. No es que esté muy bien, pero... También le he debilitado al azul. Vale. No la come. Me ataca ahí. Me voy a apartar para que el azul se coma a la dama. Lo que pasa es que va a ser dama el azul. Pero bueno. Vale. Vale. Tengo un jaque también ahí al rey. Sí. Igual intento... Vale. Corona en dama este. Se la comen. Yo voy a subir... Este. Hostia. Me da a mí el jaque en vez de comerse esa torre. Hostia. Yo flipo algunas veces con la peña. Yo flipo con la peña. ¿Cómo gana por mí? ¿Cómo es esto posible? De esta manera, los dos juntos. Esto es para tirarse de un puente. El ajedrez a cuatro. Sí, sí. Pierdo aquí todo, ¿eh? Lo zoa por mí. El verde me come esta dama. No sé si darle un jaque doble ahí a la dama. Por lo menos me llevo un poco de puntos. A ver qué hace el azul. Se cubre. Madre mía. ¿Qué manera? Me toca a mí. Igual le doy un jaque para que el azul pierda esa dama, que me está molestando un montón ahí de... Y además que me ha fastidiado antes. ¿Vale? Se la zampan aquí. Voy a amenazarle este peón al azul. Tengo que quitar un poquito los peones de aquí, pero... Me están destrozando, ¿eh? Podemos ver aquí... Pero bueno, me van a comer caballo ese igual. Dos piezas por la dama. No sé si... No quiero deshacerme de mi dama, pero es que... Si me deshago es que la tengo todas perdidas. Y si no me come la torre. Increíble. 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 Esta ha sido muy mala jugada mía. Muy mala jugada mía. Intentaré impedir que se suba ese peón, pero va a subir el otro. Muy mala jugada mía. Le amenazaré esta torre de abajo, a ver qué hace. Intentaré subir mi peón también, pero es que este va a coronar. La aparta. Le amenazo la torre. A ver cómo reacciona. Tengo que hacerle amenaza porque esos tres peones están coronando, pero es que aquel también. Vale, la torre la tiene bien defendida ahí. Voy a mover aquí, poner ahí un poco más de obstáculo a ese peón. Defiende ahí. Voy a atacarle estos peones por detrás. Bueno, lo dejaré al azul. Tendría que amenazar otra amenaza. Intentaré subir este peón que se lo coma. Lo defiende ahí. Yo voy a atacarle este peón por detrás. Vale, ataca este caballo. Yo voy a atacar a la torre a ver qué reacción tiene. Bueno, le estoy defendiendo al caballo. No es muy buena jugada. Voy a atacarle por detrás el peón. Ahora que... No sé si él... Vale, le captura ahí. Yo le voy a dar un jaque aquí. Aquel aprovecha para subir. Voy a dar un jaque aquí. Me voy a comer estos peones y... Ese peón está controlado por mi torre. Pero igual lo avanza. Y va a coronar, ¿no? Sí, le dejo. Bueno, voy a poner aquí... De momento le impido que avance. Bueno, pues va a coronar. Yo tengo que capturar qué dama. La del azul para asegurarme el segundo puesto. Voy a cubrirme aquí. Lo que pasa es que me va a cazar aquel peón. Yo voy a mover aquí. Voy a dar un jaque. El peón aquel supongo que se lo comerá el amarillo. También puede comer peones, ¿no? Pues no, se lo come. Me lo tendré que comer yo a la siguiente. Porque si no, el azul me alcanza. Tengo que intentar quedar el segundo. Uy, se ha dejado la dama, ¿no? Se ha dejado la dama aquí. Me voy a comer el peón de... Ay, ¿a quién le toca? El peón azul y luego dejo los reyes y ya me enfoco en el verde. ¿Por qué? Vale, ahora que ya no tienen... ¿Quién se ha llevado los puntos? Está en jaque mate, me lo he llevado yo, claro. A ver, este le puedo dar aquí un jaque. Bueno, pues... Se ha rendido el azul. No, el azul ha sido así. Vale, voy a venir aquí con jaque. Mi idea es que ya no avance con jaques. Me voy a comer este peón. La idea ahora es comerme los peones. Y ya poca cosa tiene que hacer. Ahora aquí me como el otro peón. La partida debería de ganarla yo, ¿no? La idea ahora es alejarle el rey y comerme el caballo. Aquí. Bueno, pues me como el caballo. Si no quiere que me coma el peón, me como el caballo. Bueno, la partida debería de ser mía después de estar clavada al peón. Se puede rendir ya. Y ahora les voy a hacer jaques dobles. A ver si puedo. Primero a este que no se quede ahogado. Aunque me coma el peón es igual. No quiere. Voy a hacer jaques dobles para hacer puntos. Porque, bueno, que llego, ¿no? Con dos reyes son 20 y 20, 40. Más 50. Voy a dar aquí un jaque doble. Ahora otro aquí. Ah, no, no suma puntos. Pues entonces no quiero que me coma ese peón. Jaque aquí. No ha sumado puntos, ¿no? Me voy a fijar. Voy a subir un poco este peón. Aquí no es ahogado. Voy a hacer jaques dobles. A ver si suma puntos o no. Es un experimento. Aquí. Que no lo deje ahogado. Y ahora... Aquí un jaque doble. No, no suma puntos. Pues entonces les voy a dar mate. Le voy a dar mate. Aquí. Se vaya para acá. Aquí. Jaque. Jaque. Bueno, esto es... Se puede rendir tranquilamente ya. Bueno, necesitaba esta victoria. Jorge se ha desconectado. Se ha desconectado. O sea, en vez de rendirse para que... Ah, no. Se ha reconectado ya. Ya estaba interpretándolo yo mal. Y bueno, pues... Doble jaque que no suma puntos. Ya me he dado cuenta. Aquí. Y bueno, mate, ¿no? Más 40, 90 puntos. Bueno, 23 puntos. Hoy ha estado bien. He subido un poquito ya. Me veía bajando ahí de los... De los 1500. Bueno, espero que os haya gustado esta partida. Si ha sido así, hacer un me gusta. Abajo en la descripción os dejo el enlace a chef.com donde os podéis registrar para jugar a 4. Recordar que en la app todavía no se puede jugar. Más adelante seguramente sí. Tenéis que jugar vía web. Y... Porque alguno me dice, Juanjo, que me he registrado y no puedo entrar a jugar a G3A4. Es que tienes que jugar por la página. Por... Por página web. Así que sin nada más, espero que os haya entretenido. Que os haya gustado si ha sido así. Si me gusta, dejadme un comentario. Y aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos. Y aquí os dejo. Doar. Claritos.